Hola amigos, aquí desde el Ponte, Granada. Queremos mandaros un mensajito muy fuerte, muy grande, porque estamos a punto de salir a actuar. Pero queremos decir un par de cositas. ¿Empezas tú? Sí, yo soy yo. Simplemente deciros que nosotras estamos muy recuperadas de lo que hemos vivido hace dos meses, o así. Gracias a ellos estamos recuperadas, porque nosotros sabemos cómo somos. La gente que no conoce sabe cómo somos. Y la verdad es que en ese sentido estamos muy bien, muy tranquilas. Pero sí queríamos mandar un mensaje. Un mensaje a una persona que fue muy cruel, en sus palabras. Creo que esa crueldad no va con lo que nosotras hemos hecho, porque nos hemos dado un reality, pero tampoco nos mataba a nadie, ni nos robaba a nadie, ni somos lo que nos dijeron, ni muchísimo menos. Yo creo que hay gente que ese hombre ha podido decirle todos esos adjetivos que nos dijo a nosotras y no se lo ha dicho jamás. Y hay gente que lo tiene y lo tiene de cerca y jamás lo hizo, jamás hizo nada. Y otra cosita, recordaré toda mi vida, los ojos de esa persona, el odio que vi, la maldad que vi. Jorge, no se puede ser así, porque el que lo hace la paga. Y tú vienes de abajo, y tú has servido café, y tú has sido un don nadie, y nadie te hablaba así. Hay que ser más justos en la vida. Porque nosotras tenemos mil fallos, hemos pedido perdón a la audiencia, hemos agradecido a la gente de Superviviente, a la productora, y no tenemos nada en contra de México. Pero esta persona nos ha hecho un daño moral tremendo. Y eso no se puede hacer. Con dos personas que llevamos trabajando desde que tenemos un soberrazón. Y lo único que te digo es que, mira, la plaza está llena, la gente nos quiere, nos aplaude, nos miman. Eso es el regalo más importante para nosotras. Y para terminar, desde aquí, no hace daño quien quiere. Quien puede. Hace daño quien puede. Así que, que te vaya bonito. Adiós.